Sin previo aviso, un megacorte de agua potable afectó a más de 800 colonias en Tijuana y playas de Rosarito. Ciudadanos molestos pues no tenían agua ni para hacer sus labores domésticas de limpieza y utilizar los baños en sus hogares. Sí, nos va muy mal porque pues apenas nosotros tenemos un bote de 200 litros, pues ahí andas a jicarazos para bañarte, jicarazos para la taza, para las plantitas se mueren de sed porque pues no hay. Pues tengo que llenar mis tambos y tratar de economizar el agua, no desperdiciar mucha agua. ¿Es muy recurrente que se vaya el agua en su colonia? Pues mira que ahí con nosotros casi no falla, sí se va, pero no es mucho el tiempo. Que los recibos son bien puntuales y así no se les pasa nada y bien cargaditos, que eso sí, sin agua, puro aire, pero bien cargado. La Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que el megacorte de servicios se debió a la reparación de una fuga de agua potable en la línea de conducción acuaducto florido-aguaje. Algunas escuelas primarias tuvieron que suspender clases, cifras de las que no tenía conocimiento la Secretaría de Educación. Miguel Alfredo Nuño García, delegado del Sistema Educativo en Tijuana, señaló que la mayoría de los planteles educativos tenían depósitos de almacenamiento. Sí, fíjese, pero afortunadamente para esto hemos previsto de acciones para poder atender cuando se nos ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos depósitos de agua que nos permiten atender a las clases, digamos, hasta que se agote el agua, ¿no? Y por lo pronto como regrese el agua y generalmente en las tardes, pues le hemos pedido a los directores que estén atentos para llenar esos recipientes y poder seguir dando la atención. Residentes de la zona este en la ciudad señalan que los cortes del servicio son constantes en la semana. Piden las autoridades una solución ante la problemática. Por su parte, la Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que la recuperación del servicio será durante la tarde del martes 27 y la mañana del miércoles 28 de septiembre. Víctor Daniel Amador Bacarra, director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Y una vez que se desfogó todo el agua, se tiró el reemplazo de las piezas y ya con ese reemplazo, que concluyó hoy por la mañana, como eso de las 11 de la mañana, se empezó a desadocar de agua la tubería y que hace de manera lenta porque para evitar algún golpe de aire que pudiera reventar alguna tubería y se van purgando las líneas como me va a llegar al agua y para hoy en la noche ya todas las partes bajas deben tener agua y ya para mañana, acerca del día, pues ya deberían de estar en todo el servicio restablecido. Con imagen y edición de Daniel Ayala, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.